MÉXICO, NOTIMEX En conferencia de prensa, el presidente electo indicó que la indicación es buscar un acuerdo de inversión entre Estados Unidos, México, Canadá, que incluya países centroamericanos, para impulsar actividades productivas para que la gente no se vea con la necesidad de inmigrar, que la migración sea optativa. Reunión con el Bronco Luego de su reunión con el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, dijo que confía en Ebrard Casaubón, y en que habrá buenos resultados en la reunión que sostendrá este viernes con el funcionario estadounidense. López Obrador añadió que existe la disposición de que haya un arreglo, todo esto tomando en cuenta al gobierno actual, encargado de conducir a este asunto. Indicó que es importante garantizar los derechos humanos, para lo cual se deben buscar opciones y alternativas escuchando a todas las partes, así como encontrar acuerdos. El plan contra la inmigración en ese sentido mencionó que se tiene prevista la siembra de un millón de hectáreas. Donde se ocuparán 400.000 trabajadores, se trabajarán 1.500 kilómetros de vías ferreas, para impulsar el desarrollo del Istmo de Tehuantepec, se modernizarán los puertos de Salina Cruz y Cotzacoalcos, se construirá la vía de un tren para contenedores en el Istmo, se tendrá mucho trabajo en el sur, sureste. López Obrador explicó que lo anterior es un plan de creación de cortinas para ir reteniendo a los mexicanos y centroamericanos en sus pueblos y regiones para evitar con ello la migración. Inversión de 30.000 millones En este contexto, el presidente electo dijo que en todo el país se crearán coordinaciones territoriales, y en cada una se actuará de manera conjunta. Además de que el Ejército, la Marina, Policía Federal, Policía Ministeriales, Estatales y Municipales, unirán esfuerzos para un modelo de mando único. Indicó, también, que antes de que termine octubre, dará a conocer el plan de seguridad, y quienes serán los próximos secretarios de la Defensa y de la Marina, por lo que tendrán tiempo para prepararse, y juntos enfrentar el problema de inseguridad y delincuencia. En otro tema, comentó que para esta entidad el programa de bienestar contempla una inversión de 10.000 millones de pesos, así como 5.000 millones de pesos más para la rehabilitación de la refinería de Cadereyta, construcción de la Presa Libertad, y 5.000 millones de pesos para los trenes del metro y penales. Guión Marta Cruz Rodríguez ¡Gracias!